Mapuchito Noticias crece día a día, es gracias a tu aporte. Suscribite a Mapuchito Noticias, dale click a la campanita. Del esfuerzo de la pesca, del esfuerzo del turismo, del esfuerzo de todas aquellas actividades que día a día ustedes desarrollan. Así que en este día quiero manifestar el compromiso desde el gobierno de la provincia. No solo con un amigo, sino también con todas y con todos ustedes de trabajar juntos. Gracias por ver el video.